Pueblo de Veracruz, queremos desde la Coordinación Estatal para la Acción de la Paz dirigirles el siguiente mensaje. Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en el municipio de Tesonapa, en donde perdiera la vida el ciudadano Alexis Sánchez García, su menor hijo de identidad resguardada, así como resultara lesionada su esposa y la madre del menor, la Fiscalía General del Estado, a través de la trilogía investigadora, conformada por peritos, policías de investigación y fiscales, iniciamos las investigaciones para determinar las causas y dar con los responsables de este lamentable hecho. Mi compromiso como fiscal general, y lo digo con determinación, no habrá impunidad en este, como en todos los casos que ocurren en el Estado de Veracruz. Asimismo, desde esta mesa de trabajo, vamos a garantizar la paz en esa región, vamos a construir las circunstancias que beneficien a una tranquilidad en el Estado, y sobre todo en esta región colindante con Oaxaca. Ya he instruido que se apliquen los operativos necesarios para garantizar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Estamos trabajando por la seguridad y así lo vamos a seguir haciendo.